Está poniendo blanca toda mi cabellera, y el nivel de los años me está cayendo ya. Para mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar. Para que cuando no era aquel tiemble en mi cadáver, jugó a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre mi tristeza en sus puertas me inspiró. Ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que mueras para morirme yo. Música Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre mi tristeza en sus puertas me inspiró. Aún aquí por los años quiero estar junto a ella, esperando que mueras para morirme yo. Aún aquí por los años quiero estar junto a ella, esperando que mueras para morirme yo. Música 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 Música